... Muy buenas tardes desde el Estadio Nuevo Colombino... ...donde va a jugar el recreativo de Huelva frente a la Algeciras... ...partido correspondiente a la decimosegunda jornada de Liga... ...del grupo cuarto de segunda división B... ...ya están los dos equipos sobre el terreno de juego... ...y por parte del recreativo de Huelva... ...el once inicial va a estar formado por Rubén Galvez... ...Mario Marín, Edu Moya, Jesús Vázquez... ...que va a estar en el centro, en el eje de la zaga... ...y Carlos Delgado, doble pivote por delante... ...con Manu Molina, Alejandro Zambrano... ...la línea más adelantada con Baldo Keita Ernesto... ...y en punta el brasileño que juega por primera vez... ...de titular Arturo... ...y por parte de la Algeciras... ...el once lo forman Josemi Maíquez... ...Samu y Víctor González en el centro de la defensa... ...y Álvaro Herrero de lateral izquierdo... ...el centro del campo es para Melchor... ...Cristo Díaz, Manzano, Luque... ...en la media punta Iván... ...y en punta Javi Medina... ...ese es el equipo de Valdomero Hermoso Mere... ...ya están las dos formaciones... ...en el terreno de juego... ...cuando se escucha el aplauso unánime... ...de los que se han acercado hasta el Estadio Nuevo Colombino... ...y en esta retransmisión me van a acompañar... ...Fran Barbosa, compañero de Radio Huelva... ...Cadena Ser... ...y también Gerardo Mingonance... ...al que le damos ya los buenos días... ...¿qué tal Gerardo? Buenos días... ...pues bueno, muy bien... ...aquí estamos para un nuevo partido de recreativo en caza... ...ante la Algecira en la decimosegunda jornada... ...y evidentemente pues esperamos esa victoria del Recre... ...para seguir escalando puestos... ...ante una Algecira que viene... ...de dos retras consecutivas... ...yo creo que es una buena mañana... ...para conseguir esos tres puntos... ...y subir puestos en la clasificación. Pues dos equipos que llegan... ...necesitados de puntos... ...tanto el recreativo como... ...la Algecira necesitan esos puntos... ...porque están en la zona baja de la tabla... ...la Algecira llega... ...con un balance de los últimos dos partidos perdidos... ...mientras que el recreativo... ...pues la jornada pasada perdió... ...aunque desde que se hizo cargo del equipo Alejandro Ceballos... ...el sevillano ya conoce... ...todos los resultados posibles... ...empezó ganando... ...0-1 frente al Betis... ...después empató... ...y la semana pasada... ...ante el filial del Granada... ...perdió... ...muy buenos días Fran... ...yo decía... ...partido importante para los dos equipos. Totalmente Rafa... ...muy buenas tardes... ...evidentemente el recreativo de Huelva necesita... ...los tres puntos de manera imperiosa... ...sobre todo porque viene de una derrota... ...la primera de Alejandro Ceballos... ...y porque a todo lo que está ocurriendo... ...a nivel institucional y económico... ...por decirlo de alguna forma... ...a nivel social... ...evidentemente lo último que se le debe unir... ...y es encima una derrota... ...que agrave las cosas a nivel deportivo... ...acaba de comenzar el partido. Pues ya está el... ...el balón rodando sobre el terreno de juego... ...cuando es el Algeciras... ...el que... ...ha sacado... ...de centro el campo... ...y ahora... ...ya está en tres cuartos... ...en campo del recreativo... ...se embarulla... ...aunque ahora sí... ...el recreativo consigue... ...recuperar el... ...el balón... ...y ya traza lo que es el ataque... ...el conjunto... ...onubense... ...cuando vemos a Ernesto... ...que va a poner el balón... ...saque de banda para el recreativo de Huelva... ...primeros compases... ...de este... ...encuentro... ...va a ser... ...Carlos Delgado... ...el que haga el saque para Baldo... ...que se la devuelve... ...Manu Molina... ...que busca el compañero... ...y de nuevo... ...vuelta a empezar... ...ahora por la banda derecha... ...es Mario Marín... ...que buscaba a su compañero... ...Alejandro Zambrano... ...aunque... ...mucha imprecisión en estos primeros compases del... ...del recreativo... ...y ahí vemos esa... ...posición... ...no podemos decir nueva... ...pero poco habitual de Jesús Vázquez... ...que ha cogido el centro de la zaga... ...el centro de la defensa... ...acompañando... ...a otro jugador... ...que también es poco habitual verlo... ...aunque eso sí... ...los últimos diez minutos... ...frente al Granada B... ...estuvo ejerciendo... ...de defensa central... ...por la parte derecha... ...nos referimos al extremeño... ...Edu Molle... ...sí, ha llamado muchísimo la atención el hecho... ...de que al final Álvaro Moreno... ...que es uno de los pocos centrales vivos... ...que quedan en el recreativo de Huelva... ...que sea su posición natural... ...haya quedado en el banquillo... ...cuando casi no hay centrales... ...eso quizá hable un poco de la... ...del... ...del puesto que tiene ahora mismo Álvaro Moreno... ...para Alejandro Ceballos... ...cuidado... ...hay peligro cuando tiene el balón... ...el recreativo en el área... ...aunque finalmente ha sido despejado... ...por los jugadores de la Algeciras... ...y ahora el árbitro... ...el árbitro extremeño... ...Fernández, Fernández... ...Pita Falta a favor del Algeciras. Decíamos que había estado probando... ...delante de la semana... ...alejando Ceballos con Edu Moya... ...también con Jesús Vázquez... ...pero no los probó juntos... ...es algo que nos ha llamado la atención... ...los probaba siempre... ...alternándolos con uno de los centrales... ...o con los centrales que quedaban... ...parecía claro que Carlos Delgado... ...iba a quedar en el lateral izquierdo... ...aunque existía la posibilidad... ...de que también reconvirtiera a Mario Marín... ...pero al final Edu Moya, Jesús Vázquez... ...la pareja de centrales... ...ninguno es central puro... ...el único central que queda... ...al margen de Carlos Delgado... ...Álvaro Moreno está en el banquillo... ...y vamos a ver qué tal le sale la apuesta... ...a Alejandro Ceballos... ...por empeño no va a faltar... ...pero claro, a ver muchas veces... ...cuando sacas a un jugador de su posición... ...a veces hay problemas... ...esperemos que no. Pues se han tenido que jugar... ...estos dos jugadores... ...Edu Moya como también... ...Jesús Vázquez debido a las bajas... ...tanto... ...de Diego Jiménez... ...que se lesionó en el último... ...alvia azul como también de Zamora... ...dos jugadores que van a estar... ...pues... ...bastante tiempo... ...fuera de los... ...de los terrenos de juego... ...sobre todo... ...o Zamora... ...cuando es el recreativo... ...el que ya de nuevo... ...tiene el... ...el balón, el esférico... ...y busca acercarse... ...a las inmediaciones... ...de la meta que defiende... ...Josemi... ...aunque un balón perdido... ...muy fácil de Manu Molina... ...y menos mal que era en el centro del campo... ...y estar muy atento... ...de esa... ...de esa jugada... ...de esos... ...balones perdidos... ...tontamente... ...cuando ahora es el recreativo el que... ...consigue recuperar ese balón... ...Baldo lo intenta... ...el canterano... ...aunque finalmente... ...balón de saque de banda... ...para Algeciras... ...ha habido ahí un plantillazo de Baldo... ...evidentemente sin ningún tipo de intención... ...pero al ir a pelear la pelota... ...el pie muy arriba... ...la plancha por delante... ...ha habido ahí un golpe con el empeine... ...del futbolista de Algeciras... ...parece que se ha hecho algo de daño... ...¿se ha jugado ahí la amarilla en Fran? Sí... ...yo creo que no es amarilla... ...porque estamos apenas en el minuto 5... ...de la primera parte... ...y además se ha visto que ha sido una acción fortuita... ...que no ha sido ni siquiera... ...con intención... ...pero... ...yo creo que esto en el minuto 30 es amarilla... ...fácilmente... ...esa doble vara de medir... ...¿no?... ...minuto 30 amarilla... ...minuto 5... ...aún no se ha llegado... ...vamos a hablarlo... ...en el minuto 5 se hablan las cosas... ...en el 30 no se habla demasiado... ...bueno... ...suerte que ha tenido Ibaldo... ...pero tiene que tener cuidado... ...porque también es cierto que... ...seguramente el árbitro se la ha guardado... ...y a lo mejor en una próxima jugada... ...eh... ...no tiene tantos miramientos... ...así que... ...mejor que... ...baje un poquito de revoluciones... ...que quedan 85 minutos... ...pues sí... ...el jugador de Algeciras... ...Alvaro Herrero... ...que se ha hecho daño... ...que sigue... ...tirado sobre el césped... ...del nuevo colombino... ...Alejandro Ceballos ya le ha dicho un par de cosas... ...eh... ...se ha acercado... ...le ha dicho algo... ...no sabemos muy bien qué... ...pero seguramente será un poco por ahí... ...que vaya con más calma... ...que queda mucho partido... ...y que si se carga con una amarilla tan pronto... ...esas ganas... ...esas... ...que es normal, ¿eh? ...y mejor un futbolista con ganas... ...que un futbolista práctico... ...muchísimo mejor, por supuesto... ...pues también le llevan a hacer... ...estas... ...determinadas acciones... ...que tampoco ayudan... ...en lo personal... ...porque seguramente el árbitro... ...pues lo tiene... ...pero fíjate que el golpe... ...el golpe ha sido fuerte, ¿eh? ...se ha tenido que retirar el... ...el lateral zurdo... ...que es salvar Herrero... ...y van a tener que... ...atenderle... ...esperemos que no sea nada... ...pero el golpe ha sido de verdad... ...no finge... ...pues ya tiene el... ...el balón... ...el Algeciras... ...cuando es Javi Medina... ...que buscaba esa pared... ...para Luque... ...aunque finalmente el balón... ...va a las manos... ...del portero del recreativo... ...del... ...del jugador... ...de la cantera... ...Rubén Gálvez... ...que ya saca... ...y ya... ...vuelve... ...a buscar... ...el campo... ...la portería... ...del Algeciras... ...tocándola en... ...en defensa... ...cuando es... ...Marín... ...para Edu Moya... ...Edu Moya que busca... ...a Manu Molina... ...que es el encargado de subir... ...el balón... ...Ernesto... ...dribla... ...en la... ...en la banda... ...y de nuevo... ...vuelta a empezar... ...para Manu Molina... ...que buscaba ese... ...desplazamiento largo... ...y ya la tiene en la Algeciras... ...no está... ...no está Manu Molina... ...segunda vez que hace... ...un... ...un intento parecido... ...de una... ...eh... ...un cambio de orientación... ...en el juego... ...le sale muy bajo... ...dan un defensa... ...puedes tener ahí una... ...pérdida importante... ...hace tiempo que no... ...y lo importante... ...y lo importante que son esas pérdidas... ...te puede hacer un contragolpe... ...te coge prácticamente saliendo... ...no está el equipo totalmente colocado... ...si sale el equipo rápido... ...te puede hacer mucho daño... ...pero es que vemos que... ...hace tiempo que Manu Molina... ...no está del todo bien... ...no sé hasta qué punto tiene... ...esta solución... ...jugando... ...sin jugar... ...en fin... ...es difícil... ...pues muchas imprecisiones... ...pues parte del recreativo... ...que vuelva en este... ...inicio de... ...de partido... ...y los equipos que llegan... ...a este encuentro... ...decíamos... ...en la zona baja... ...que el recreativo... ...tiene... ...dos puntos más que el Algeciras... ...que el algeciras... ...pues tiene... ...pues tiene 11... ...11 puntos... ...aunque hay que decir... ...que el conjunto... ...caetano tiene... ...un partido menos... ...el que se suspendió... ...debido a las inclemencias meteorológicas... ...frente al... ...Jumilla... ...cuando han pitado ahí... ...falta... ...a favor del recreativo... ...y va a ser... ...Manu Molina... ...el que la... ...ponga... ...en juego... ...para Edu Moya... ...de nuevo... ...el mando... ...para Manu Molina... ...Marín para Edu Moya... ...jugando muchísimo... ...en defensa... ...no sé si ve... ...Fran un poco... ...a los dos equipos con... ...con... ...mucha precaución... ...mucho temor también... ...yo... ...en el caso de Algeciras... ...no lo sé... ...en el caso del Recre... ...me parece que estoy viendo... ...más de lo mismo... ...un equipo que... ...cuando llega a esta zona de tres cuartos... ...le cuesta muchísimo enlazar... ...le cuesta muchísimo crear... ...parece que... ...a veces... ...hecho en falta... ...movimiento sin balón... ...de los futbolistas... ...el que tiene la pelota... ...no encuentra muchas opciones... ...a la hora de... ...combinar con sus compañeros... ...hay mucho inmovilismo... ...eso será algo... ...que tendrá que trabajar poco a poco... ...aldejando Ceballos... ...este equipo quiere entrar mucho por fuera... ...pero en el momento que le cierran esas vías... ...por dentro se le hace de noche... ...hemos visto ahí que Arturo... ...ha conseguido sacar una falta... ...una salida de balón... ...haciendo una de las cosas que... ...ha venido a hacer... ...y es darle mucho respiro al equipo... ...a la hora de... ...recibir de espaldas... ...aguantar la pelota... ...utilizar esa fortaleza física que tiene... ...vamos a ver si es verdad que hoy... ...hoy vemos una versión mejorada de Arturo... ...porque todavía no se ha visto... ...y tiene que ser un hombre muy muy importante... ...y a ver si puede aguantar los 90 minutos físicamente... ...es otro de los protagonistas que... ...con 70 a un buen ritmo yo me conformo hoy... ...decía otro de los protagonistas que tiene el partido... ...es la primera vez que juega de titular... ...ya lo decía el pasado viernes en rueda de prensa... ...Alejandro Ceballos... ...que ha llegado el momento de dar ese paso... ...de ayudar al equipo porque... ...sí, desde que yo a Alejandro le han puesto un plan específico... ...sobre todo para que bajase de peso... ...la verdad es que yo por ejemplo no tenía la sensación... ...de que Arturo viniera... ...con un exceso de peso... ...al menos no muy evidente... ...yo pensaba que tenía más un problema de... ...bueno, de forma física, ¿no? ...de fondo muchas veces, ¿no? ...lo que se consigue con el paso de los entrenamientos... ...los partidos, un jugador que no había hecho pretemporada... ...que había estado inactivo... ...pero que aparentemente venía bien... ...y bueno, Alejandro ha entendido... ...que necesitaba quitarse un par de kilos... ...que yo creo que no le ha costado demasiado... ...y hoy consigue ser titular... ...vamos a ver, vamos a ver qué tal está... ...en los últimos partidos se le había visto cuando salía... ...pues que le costaba, ¿no? Quizá un poco lento, la reacción... ...siempre... ...pues dejando un poquito de tiempo ahí... ...que quizá muchas veces esa chispa... ...es la que te da la ventaja para rematar con tranquilidad... ...y con ventaja... ...a ver si hoy está... ...un poquito más rápido... ...y acertado, que es lo que necesita el recreativo... ...dos equipos que tienen muchas dificultades en el apartado goleador... ...los dos equipos han hecho el mismo número de goles... ...tan solo siete... ...en estas once jornadas disputadas que llevamos... ...de segunda división B... ...cuando es el recreativo de nuevo el que la juega... ...en defensa, el balón para Keita... ...en el centro del campo... ...se da la vuelta y vuelta a empezar... ...para Edu Moya, Edu Moya va a abrir para Mario Marín... ...aunque le roba el balón Luque... ...y menos mal, que ha cortado ahí el extremeño... ...aunque de nuevo se ha hecho un lío... ...y falta, falta finalmente otra pérdida... ...creo que Edu Moya está pagando la no amarilla de Baldo... ...esa entrada a mí no me parece que sea de amarilla... ...hemos visto que Mario Marín se ha complicado muchísimo la vida... ...se ha confiado, ha dejado pasar ese balón... ...se ha adelantado el futbolista de la Algeciras... ...y por poco se le crean muchísimos problemas... ...al recreativo de Huelva en esta jugada... ...y el Algeciras que buscando de nuevo un robo de balón... ...parece el plan que han diseñado... ...no cometer ellos errores atrás... ...estar desplegado... ...y aprovechar los errores que pueda tener... ...por parte del recreativo de Huelva... ...esperábamos o menos, el Algeciras es un equipo... ...que sabe salir muy bien al contragolpe... ...que espera que ha zapado... ...se le dan mejor equipos que proponen un fútbol más abierto... ...que aquellos que quizás intentan estar encerrados atrás... ...es un equipo que cede mucho la iniciativa y el balón... ...y el recreativo de Huelva es que hoy en casa... ...por mucho que quiera está obligado. Bueno, pues mete ese balón al campo... ...ahí con jerarquía... ...perdón, decía al centro del área... ...y ahí con jerarquía Rubén Galvez que consigue... ...que consigue atajar ese balón... ...cuando ya la pone rápidamente... ...y va mansamente a las manos de Josemi... ...al portero del Algeciras... ...primera llegada... ...con cierto peligro para el recreativo de Huelva... ...aunque... ...bien, el cancerbero, el portero del recreativo... ...ha podido resolver ese centro de Álvaro Herrero... ...al corazón del área... ...y ya la tiene el recreativo, Marín sacando de banda... ...aunque el balón es para el Algeciras... ...y falta, falta de baldo... ...le hace la falta a Álvaro Herrero... ...partido... ...que estamos teniendo bastantes pausas... ...aunque no está siendo dudo para nada... ...pero estamos viendo como el árbitro constantemente... ...le obligan a pitar esa falta... ...que no hay duda de que... ...de que sean... ...cuando ya la tiene Luque... ...que va buscando... ...la portería del recreativo... ...se va de uno, de dos, de tres jugadores... ...saca al centro... ...aunque finalmente el centro salió... ...por saque de banda... ...Edu, tranquilízate... ...tienes una amarilla... ...y vamos a ver porque... ...ahí hay que tener... ...la mente fría... ...tiene que ser inteligente en entrar ahí... ...Edu, Edu lo ha hecho muy bien... ...tengo que decir que me está gustando Edu de central... ...a pesar de esa amarilla que ha visto que... ...se ha visto muy forzado... ...por el error de Mario Marín... ...me está gustando porque está rápido... ...está bien al corte... ...y ahí... ...lo ha hecho muy bien... ...porque aunque el futbolista... ...el número 11 de él... ...de la jefira Santi Luque... ...le había ganado la partida... ...había sacado ventaja en la carrera... ...ha recuperado muy bien... ...le ha cargado con el hombro... ...le ha desplazado y le ha imposibilitado... ...meter un buen pase... ...¿qué ocurre? Que Santi Luque... ...otra pérdida ahí de Manu Molina... ...otra pérdida de Manu Molina... ...que el tú ya lo avanzaba... ...y es que no está en el partido... ...cuando es el que... ...vuelve a buscar la portería del recreativo... ...la Algeciras... ...aunque en esta ocasión... ...de forma inocente... ...Melchor se adelantaba el balón... ...y saque por línea de fondo... ...será Rubén Galvez el que ponga de nuevo... ...ese balón en juego... ...mira la presión de Algeciras... ...muy arriba... ...intentando evitar que saquen corto... ...Rubén Galvez... ...que lo obliga a hacer ese saque... ...pero bueno mira... ...bastante bien... ...ha salido bien para Marin... ...de nuevo Edu Moya... ...Edu Moya para Jesús Vázquez... ...pareja inédita en el centro de la zaga... ...el capitán... ...el de Santa Lalla de Cala... ...que la juega... ...ahora para Manu Molina... ...el número 8... ...que baja para buscar esos balones... ...aunque ha sido... ...una nueva pérdida... ...que el despeje... ...le favorece a Zambrano... ...Zambrano busca... ...a Ernesto... ...que va a intentar el 1 contra 1... ...se va de su par... ...centra... ...aunque finalmente el balón ha salido... ...por... ...el segundo... ...se gasta que el puesta... ...bueno primer intento... ...del Recre ¿no?... ...creo que es el primer centro... ...con algo de intención... ...que haya salido desviado... ...primera vez que se ha visto... ...con algo de ventaja... ...la zona de tres cuartos... ...aunque haya sido por un rechace... ...malo de la defensa contraria... ...pero... ...vemos lo mismo ¿no?... ...que al Recre le cuesta mucho enlazar... ...creo que incluso esa presión... ...que está aplicando la gestira... ...es porque Mere... ...el técnico... ...del conjunto algecireño... ...sabe de la dificultad... ...que tiene el recreativo de vuelva... ...a la hora de sacar el balón... ...de combinar... ...de mantener una posesión... ...medianamente larga... ...empiezan a ver esos fallos de... ...entendimiento... ...que no van en la dirección deseada... ...hemos visto como ha sido Manu Molina... ...el protagonista... ...pero no suele ser el único que falla en la entrega... ...mira aquí por ejemplo... ...una presión altísima... ...y Jesús Vázquez que tiene que pegar... ...un pelotazo... ...aunque era su compañero... ...Edu Moya... ...al que iba de camino... ...finalmente falta... ...a aplicado Fernández... ...Fernández... ...y Edu Moya ya pone el balón... ...aunque ha sido una nueva pérdida... ...también Melchor... ...ha hecho ahí un regalo al recreativo de Huelva... ...y Manu Molina... ...que se complica un poco ahí... ...la salida del balón... ...y finalmente sale por banda... ...no está nada contento... ...el público del colombino... ...con lo que está viendo... ...justamente Rafa... ...estas situaciones son las que buscan las Algeciras... ...con esa presión de la que te hablo... ...con esa manera de morder en el centro del campo... ...zona de tres cuartos... ...el recreo tiene que cambiar sobre la marcha el plan... ...o al menos hacer... ...algún que otro cambio... ...me da la sensación de que hoy... ...si tenemos a un delantero como Arturo... ...que presumiblemente es capaz de ganar balones por alto... ...y al que se le pueden enviar melones... ...por decirlo de alguna manera... ...hay que empezar a abusar de él... ...es decir, ahora mismo el recreativo de Huelva... ...por cuestiones de confianza... ...por cuestiones de que... ...cuidado... ...y ahora es el recreativo... ...el que ha tenido el fallo ha sido... ...el Algeciras cuando Arturo... ...con ese golpeo casi... ...que consigue... ...sorprender a Josemi... ...y ahí la ha tenido... ...se ha hecho daño el portero a Algeciras... ...pero ahí se ha visto que... ...ese olfato de ariete... ...el remate es buenísimo... ...hay que decir que... ...se le ha visto rápido... ...se le ha visto rápido... ...el desmarque ahí el espacio... ...el remate no es fácil... ...porque tiene un defensor muy cerca... ...además está un poco escorado... ...tiene que pegarle en carrera... ...no tiene tiempo de pararla... ...y el remate es abajo... ...duro, rápido... ...muy bien... ...me ha gustado mucho... ...y ha estado muy bien el portero... ...y hablábamos exactamente... ...de lo que ha sido el remate... ...pero también... ...la intervención de Josemi... ...ha sido... ...espléndida... ...porque incluso el balón había... ...había... ...bocado ¿no? ...en el... ...ese bote que muchas veces ya... ...es un remate endiablado ¿no? ...coge velocidad... ...no sabes muy bien a qué altura va... ...y el... ...el guardameta... ...ha reaccionado muy bien... ...la ha echado fuera... ...pero parece que se ha hecho daño... ...no sé si... ...por lo rápido que ha tenido que echarse... ...en el hombro... ...se ha podido hacer algo de daño... ...existiendo... ...Josemi... ...el cancerbero del Algeciras... ...que ha realizado una gran intervención... ...a la primera llegada con peligro... ...del encuentro... ...del brasileño Arturo... ...y va a poner el balón... ...va a sacar de córner... ...Manu Molina... ...parece que no ha sido nada importante... ...lo de Javi Medina... ...el guardameta del Algeciras... ...y vamos a ver... ...porque Manu Molina... ...si hay algo que sale bien... ...normalmente son los lanzamientos... ...balón parado... ...pues ahí pone ese... ...ese balón templado... ...aunque finalmente se queda en el punto de penalti... ...y lo saca el... ...el Algeciras... ...que buscará ahora el contragolpe... ...aunque... ...muy bien... ...muy rápido Edu Moya... ...qué bien... ...qué bien ha recuperado su posición... ...y ha recuperado ese... ...ese balón... ...cuando es Keita ya el que... ...la tiene... ...en el centro del campo... ...aunque retrasa... ...para Jesús Vázquez... ...Jesús Vázquez para el portero... ...Raúl... ...Rubén... ...y vuelta a empezar... ...la tiene de nuevo... ...Vázquez... ...que levanta la cabeza... ...y busca ese lanzamiento... ...en largo... ...aunque... ...la defensa de la Algeciras... ...estaba muy tenta... ...te iba a comentar una cosa... ...muchas veces... ...los grandes hallazgos... ...se dan por accidente... ...por... ...por cuestiones que muchas veces... ...uno ni siquiera controla... ...el recreativo ahora mismo... ...en cuestión de... ...de efectivos en el centro de la zaga... ...está... ...bastante limitado... ...y se está obligando... ...Alejando Ceballos... ...a inventar... ...no sería la primera vez... ...que a partir de un invento de esto... ...se... ...se consigue algo que... ...que da un muy buen rendimiento... ...yo personalmente soy muy amigo... ...de las mezclas... ...cuidado aquí puede haber peligro... ...bueno pues el recreativo de nuevo... ...ya la tiene en el área Ernesto... ...la saca para afuera... ...es Manu Molina... ...que dispara... ...el lanzamiento... ...se va alto... ...a la grada del nuevo colombino... ...y decía Fran... ...te decía que personalmente... ...soy muy amigo... ...me gusta... ...cuando puedes poner en práctica... ...una pareja de centrales... ...uno frente al marcador rápido... ...al corte... ...que podemos estar dando un descubrimiento... ...sí... ...no me está desagradando en absoluto nada... ...Edu Moyahí... ...me parece que... ...con el paso de los años... ...a lo mejor ha perdido un poquito de velocidad... ...de la que se le recordaba... ...como lateral derecho... ...que a veces se ve... ...muy forzado... ...pero le estoy viendo muy cómodo... ...en el centro de la zaga... ...y normalmente... ...la velocidad que tiene... ...le tiene que servir de sobra... ...para... ...para llegar muy bien... ...a todos los cortes... ...en esa posición... ...teniendo en cuenta que hay un lateral derecho... ...en el que hay confianza... ...a pesar de que no haya empezado bien la temporada... ...como Mario Marín... ...y que Edu tiene experiencia... ...y que yo creo que podría incluso... ...mezclar bastante bien con Carlos Delgado... ...no sé... ...lo mismo nos encontramos que... ...tenemos ahí una pareja fiable... ...que al menos de aquí a Navidad... ...y para suplir esas bajas que tú comentabas... ...que son importantes... ...uy... ...cuando ha habido ahí... ...falta... ...la pita al árbitro... ...es a favor del recre... ...a favor del recreativo... ...a Manu Molina... ...y va a haber amarilla... ...va a haber amarilla... ...para el número 11... ...el golpe, el contacto... ...se ha escuchado hasta... ...nuestra posición... ...aquí en la posición de... ...de prensa... ...cuando sale ya... ...Rodolfo... ...el médico del recreativo... ...aunque se levanta... ...esa es la buena noticia... ...que se levanta Manu Molina... ...y parece que todo va a quedar... ...en un fuerte golpe... ...amarilla para Javi Medina... ...mientras que el jugador de la Ojeciras... ...pues veía esa... ...esa amarilla... ...ha sido para Luque... ...cuando va a aparecer ya... ...el balón en movimiento... ...el recreativo de Huelva... ...va a ser Jesús Vázquez... ...que acompaña hoy... ...en esa... ...pareja de centrales... ...inédita... ...a Edu Moya... ...ya pone ese balón para Arturo... ...que se le ha acomodado muy bien de espalda... ...es un jugador que juega muy bien de espalda... ...aunque finalmente... ...el contralazado rápido... ...aunque el balón es para el recreativo... ...que sigue... ...manteniendo... ...la... ...la posición... ...algo más de posesión que el que el Algeciras... ...aunque un partido pues muy igualado... ...en casi todos los aspectos... ...necesita el recre que aparezca más... ...la línea de tres que está por detrás de Arturo... ...la compuesta por Ernesto Cornejo... ...queita... ...y Baldo... ...son de los hombres que tienen que... ...que decidir un poco en la zona de tres cuartos... ...los últimos metros... ...con desborde... ...con pase... ...con llegada... ...es... ...fuera de juego... ...fuera de juego... ...es una zona... ...el han quitado a Javi Medina... ...es el balón en largo... ...es una zona en la que el recreativo de Huelva... ...tiene que sacar partido... ...porque si no es muy difícil... ...es muy difícil... ...que tú puedas conseguir... ...materializar o crear ocasiones de gol... ...pasando de la defensa centro del campo... ...directamente a la delantera... ...es que el enlace son ellos... ...sobre todo por fuera... ...Ernesto Cornejo... ...y también Baldo... ...pero no les están llegando balones... ...para poder intentarlo... ...bueno pues ahí la tiene Keita... ...que controla con el pecho de espalda... ...ya la abre para Carlos Delgado... ...Carlos Delgado que intenta irse de su... ...de su par... ...Mesmeichel lo consigue... ...a trancas y barrancas... ...sigue manteniendo la posesión del... ...del balón... ...cuando mete el centro... ...iba a ser Josemi... ...sin problemas... ...que atajaba ese... ...ese esférico... ...delante de la... ...de la cabeza... ...cuando se disponía ya a rematar... ...A Arturo... ...pues minuto, minuto... ...casi 24 de la primera parte... ...empate a cero en el nuevo colombino... ...entre el Recreativo... ...y el Algeciras... ...saque de banda... ...para el conjunto nubense... ...Carlos Delgado... ...que saca buscando a su... ...a su compañero Manu Molina... ...que no consigue... ...esconder el balón... ...y ya es el Algeciras... ...el que... ...de nuevo... ...a través de... ...Manzano... ...que se la da a su compañero... ...Cristo Díaz... ...busca formar... ...la jugada... ...ahora con un poco más de... ...de pausa... ...Víctor González se lo toma... ...aunque finalmente recupera el... ...recreativo de... ...de Huelva... ...muchas imprecisiones... ...y muchos problemas... ...tanto para los dos equipos... ...eh... ...como tú decías Fran... ...en esa línea de tres cuartos... ...el hace de noche... ...a los dos equipos... ...sí... ...pero... ...sufre... ...es mi percepción... ...eh... ...sufre más el Recre... ...hemos visto más situaciones de... ...de incertidumbre... ...en las defensas del Recre... ...de pérdidas... ...de balones que se sacan... ...en extremis con un pelotazo... ...porque llega el rival... ...y te la... ...y te la roba casi... ...dentro de ese pequeño caos... ...parece que... ...bueno pues ahora el recreativo lo intenta... ...se hacía ese... ...ese sombrero zambrano... ...y finalmente... ...es Samuel que sacaba... ...línea... ...de banda... ...la pondrá... ...Mario Marin de nuevo en juego... ...se acerca el recreativo... ...aunque... ...sin demasiado peligro... ...a excepción de esa jugada de... ...Arturo... ...pocas intervenciones... ...ha tenido que realizar... ...Josemi... ...cuando vuelve a... ...a perder... ...ese balón... ...y pelotazo... ...buscando a Javi Medina... ...que está... ...muy solo... ...frente a la pareja de centrales... ...del Recreativo de Huelva... ...y ya la tiene de nuevo... ...Maiquez... ...el balón... ...el lateral derecho... ...que la vuelve a perder... ...y ahora... ...es el otro... ...lateral derecho... ...Mario Marin... ...el del Recreativo de Huelva... ...que pone ya el balón... ...para Edu Moya... ...Jesús Vázquez... ...y vuelta... ...a empezar... ...sigue el césped... ...bueno... ...le hace falta otro poquito... ...no ayuda... ...el césped no ayuda... ...lo han estado resembrando... ...ha estado un par de semanas... ...ahí con tratamiento... ...pero... ...parece que todavía no es suficiente... ...y eso que ha llovido... ...eh... ...y le ha venido bien... ...pero... ...es que estaba tan mal... ...tan mal... ...que ahora en dos semanas... ...es muy difícil recuperar... ...tan... ...tan... ...tan mal trabajo... ...o tanta ausencia de trabajo... ...que ha habido en este césped... ...por las condiciones económicas... ...que sufre el club... ...claro... ...bueno pues ahí se... ...se durmió... ...se durmió Keita... ...y perdió ese balón... ...cuidado... ...cuando ese... ...el Algeciras... ...el que... ...monta... ...el contragolpe... ...aunque muy bien... ...Jesús Vázquez... ...en ese... ...en ese corte de... ...de balón... ...el capitán del recreativo... ...que no dejó a... ...a Melchor... ...encarar ya... ...el portero... ...yo creo que esa falta... ...es una faltita... ...eh... ...yo no... ...no lo sé... ...desde aquí... ...también estamos un poco lejos... ...pero... ...yo creo que... ...Néstor... ...ese balón... ...que... ...le iba afuera... ...que hizo el gestito... ...pero... ...esta no es... ...bueno pues... ...la va a poner... ...la va a poner en juego... ...Manu Molina... ...esa... ...esa... ...esa faltita... ...y va a meter el balón... ...a la olla... ...del área del... ...Algeciras... ...balón colgado... ...José Nisado de Puño... ...y el balón... ...lo recupera... ...lo recupera... ...Baldo... ...ahora sí que no pita... ...falta... ...una por otra... ...esa era también otra faltita... ...y ya de nuevo... ...la tiene Keita... ...para Marin... ...muy bien Baldo... ...porque no se ha ido salvar... ...ese saque de banda... ...ha estado a punto de salir... ...ha salido el primer regate... ...ya en el segundo era muy difícil... ...eso es lo que hace falta... ...eso es lo que hace falta... ...eso es lo que hace falta... ...y Ernesto... ...en la banda izquierda... ...que ya la juega para... ...Manu Molina... ...Edu Moya... ...ese... ...ese... ...ese balón es largo... ...aunque no había nadie... ...y pelotazo del... ...del Algeciras... ...para buscar a su delantero... ...Javi Medina... ...que buscaba... ...a Iván... ...aunque finalmente... ...no encontró... ...a este compañero... ...a otro... ...a Javi Medina... ...sigue manteniéndose... ...ese balón... ...mete... ...el largo... ...para Luque... ...aunque no se entendieron... ...ahora la... ...la dupla de... ...de jugadores de ataque... ...del... ...el Algeciras... ...y sacará... ...de puerta... ...Rubén... ...Gálvez... ...pues ya está... ...en juego... ...no lo entiendo... ...al final... ...ha sido lo mismo... ...que se hubiera sacado... ...de puerta directamente... ...Rubén Galvez... ...están viendo que la presión... ...está adelantada... ...es absurdo... ...el que mira al área... ...intenta el centro... ...aunque finalmente... ...golpeó... ...en Luque... ...y ya la pone... ...de saque de banda... ...ahí era... ...Manu Molina... ...para Edu Moya... ...Jesús Vázquez... ...que busca ese... ...ese centro largo... ...muy largo... ...se le va a ir largo... ...largo... ...no llegó Ernesto Cornejo... ...y qué cantidad... ...de imprecisiones... ...eh... ...muchísimas... ...imprecisiones... ...se siente cómodo... ...con el balón este equipo... ...muchas veces... ...los controles... ...los controles... ...relativamente fáciles... ...se van mucho... ...y eso ya... ...muchas veces... ...te impide... ...soltar el balón... ...en un momento... ...eh... ...apropiado... ...impide la circulación... ...más o menos... ...fluida del balón... ...les cuesta... ...les cuesta muchísimo... ...también debe haber... ...una cuestión de confianza... ...y también que... ...ese balón... ...que empiecen a entrar... ...los... ...los balones en la portería... ...qué importante... ...es la confianza... ...bueno... ...pero muchas veces... ...no hace falta que lleguen... ...de una jugada atrasada... ...Fran... ...no... ...por ejemplo... ...hemos visto esa de Arturo... ...coger confianza... ...el... ...el equipo... ...hay un dato que... ...que... ...la verdad que deja... ...que deja... ...la... ...la cosa muy clara... ...y es que... ...Núñez... ...es el único jugador... ...que ha marcado aquí... ...en el Estadio Nuevo Colombino... ...claro que sí... ...no... ...la falta de gol... ...de este equipo... ...alarmante... ...no la vamos a descubrir ahora... ...pero... ...más allá de lo que tú dices... ...que yo sé que se puede conseguir un gol... ...a balón parado por ejemplo... ...y no hace falta... ...haber encadenado muchas jugadas... ...ni pocas... ...pero... ...evidentemente... ...cuanto más construyes... ...más opciones tienes... ...de llegar a portería... ...y de marcar... ...yo creo que eso es... ...es de lógica pura... ...y es falta... ...es igual que la opción también... ...no... ...cuanto más tiempo tiene el balón... ...menos tiene el contrario... ...exactamente... ...y menos opciones tienen... ...de que te lo metan... ...de que te metan algún gol... ...no... ...puede favorecer algún error... ...no sé... ...eso ya es... ...para el territorio... ...de la teoría... ...y... ...y la lógica del fútbol... ...que... ...es que... ...un equipo que... ...a los 90 minutos... ...sonamente... ...crea dos ocasiones... ...es difícil que vaya a meter dos goles... ...mucho menos tres... ...bueno si seguimos por... ...eh... ...si seguimos por este... ...por esta media... ...sería de una ocasión... ...en 30 minutos... ...aunque vemos que es el Algeciras... ...y que bien de nuevo... ...Edo Moya... ...sacando pues esa experiencia... ...esa madurez que le han dado los años... ...en el... ...en el fútbol... ...y consiguiendo ese... ...ese... ...robarle el balón al jugador de la Algeciras... ...porque se convirtió en una situación... ...peligrosa... ...y ahora Baldo... ...sacando... ...pues el descaro... ...mira... ...en esta jugada... ...en esta jugada... ...de nuevo Edo Moya... ...muy bien... ...Arturo ganando el balón... ...seguiéndolo con el pecho... ...al jugador que viene de frente... ...la gana casi toda... ...la verdad... ...favoreciendo... ...favoreciendo... ...que su equipo salga... ...a ayudar muchísimo... ...y bien Baldo también... ...buscándole uno contra uno... ...sacándolo... ...hemos visto tres detalles... ...que es lo que tiene que conseguir ahora mismo... ...el recreativo de Huelva... ...se ha conseguido una falta... ...no se ha llegado... ...pero... ...continuidad... ...no está teniendo continuidad... ...no está enlazando... ...y eso es lo que yo creo que le está haciendo falta... ...también... ...evidentemente un jugador de las características de Baldo... ...de Ernesto Cornejo... ...si te llegan un balón cada diez minutos... ...es muy difícil que tú seas capaz... ...de tomar ese pulso al partido... ...tienes que tener varias pelotas... ...pues antes comentaba... ...eh... ...que si seguimos con este promedio... ...una ocasión el recreativo... ...clara de peligro... ...ha tenido cuando saca ese centro... ...al centro del área... ...y finalmente... ...lo despeja Samu... ...aunque el recreativo ahora se está acercando... ...un poco más... ...está buscando... ...ese gol... ...que le ponga por delante... ...ahora Jesús Vázquez... ...el que mete ese balón... ...para Arturo... ...que la toca de cabeza... ...o te pita... ...falta... ...falta... ...y se queja Víctor González... ...el central... ...de la Algeciras... ...ha podido haber ahí... ...un cabezazo... ...que le haya dado el... ...el brasileño... ...bueno si ha habido cabezazos... ...el salto... ...el salto me refiero... ...cuando han saltado a la... ...a la Limón... ...no yo creo que la falta ha existido... ...porque se ha apoyado en él... ...no la ha dejado saltar... ...yo no sé si ahí... ...y a lo mejor ha habido... ...ha podido haber un golpe... ...con la cabeza, con el codo... ...pero se toca... ...se toca la cabeza... ...evidentemente... ...más allá de la falta... ...no creo que haya nada... ...creo que el recreativo... ...debería buscar más... ...esta banda derecha con Baldo... ...lo veo inspirado... ...lo veo con ganas... ...creo que le está sabiendo... ...ganar la partida a su par... ...además Mario... ...hemos visto también... ...un buen detalle por su parte... ...no sé... ...creo que hoy... ...Baldo es una mejor opción... ...que por ejemplo... ...se va a volcar el... ...juego sobre la banda izquierda... ...y aplaude el... ...el colombino... ...a una pancarta... ...que han sacado los... ...los... ...aficionados... ...que se han acercado... ...del... ...del Algeciras... ...todos con el decano... ...y se le agradece... ...se le agradece... ...desde Huelva... ...desde... ...el nuevo colombino... ...a los aficionados... ...de la Algeciras... ...que se han acercado... ...y han... ...hecho esa pancarta... ...dedicada... ...al decano... ...el fútbol español... ...pues sí... ...yo creo que la situación... ...que tiene el recreativo de vuelo... ...no es ajena prácticamente a nadie... ...en España... ...en lo que al mundo del fútbol se refiere... ...y que... ...bueno pues... ...despierta mucha... ...no voy a decir simpatía... ...pero sí solidaridad... ...eh... ...no es una noticia... ...que caiga el sacarroto... ...y vemos muchas muestras... ...desde muchos sitios... ...de... ...cuando es la Algeciras... ...el que tiene el balón... ...perdón... ...Fran... ...y falta... ...falta peligrosa... ...falta peligrosa para... ...el conjunto... ...gaditano... ...en un balón largo... ...los gestos de Alejandro Ceballos... ...lo dicen todo... ...sí... ...porque ha sido un... ...un balón... ...el largo del... ...porque ha cogido el equipo... ...totalmente partido... ...además... ...evidentemente... ...la línea defensiva... ...cuando se le ha venido... ...la delantera... ...y la media del equipo rival... ...y el resto de sus compañeros... ...los ha pillado... ...casi en medio campo... ...es que se han visto obligados... ...hacer la falta... ...solamente estaba Manu Molina... ...que es el que ha hecho esa falta... ...el recreativo... ...descompuesto... ...le había cogido... ...al conjunto... ...y sus jugadores... ...en las posiciones... ...y han tenido que realizar esa falta... ...cuando vemos... ...que ya son... ...tanto... ...Cristo Díaz... ...como su compañero... ...junto a Cristo Díaz... ...el que... ...va a intentar realizar... ...ese saque de... ...de... ...de falta... ...Álvaro Herrero... ...Cristo Díaz... ...los dos jugadores... ...que están delante del... ...balón... ...de... ...barrera de... ...seis jugadores... ...por... ...vuelva... ...y es Cristo Díaz... ...el que busca esa falta... ...y se va por arriba... ...por arriba... ...de la portería... ...del larguero... ...falta peligrosa... ...que finalmente... ...la ha ejecutado... ...y ha salido... ...de fiada... ...y hablaba... ...de ese cariño... ...que nos tiene Fran... ...fuera de... ...de Huelva... ...de la provincia... ...como yo digo... ...con el cariño... ...no se come... ...se agradecen evidentemente... ...todas esas muestras de cariño... ...aunque también ayuda... ...cuando ves que te apoyan... ...de otros lugares... ...de otros puntos... ...sí... ...sí... ...solamente se agradece... ...ayudar... ...ayudaría si de pronto... ...anímicamente... ...todo eso... ...todo eso... ...provocar a una situación... ...de presión... ...a nivel nacional... ...sobre... ...las personas que deben decidir... ...todo esto... ...pero tampoco la crea... ...bueno... ...y teniendo en cuenta... ...que no... ...esa situación de presión... ...no la ha creado... ...ni siquiera ha hecho... ...de que salgan 8.000 personas... ...a la calle... ...pues me parece complicado... ...volvemos a lo mismo... ...alrededor del Recreativo de Huelva... ...hay una vorágine... ...de buenas intenciones... ...de buenas palabras... ...de buenos gestos... ...pero... ...no hay soluciones... ...y... ...y el tiempo pasa... ...y no sé hasta qué punto... ...los problemas van a tener soluciones... ...cuando llegue el momento... ...pues sí, el que... ...hombre... ...el que vaya... ...a la agencia tributaria... ...ponga eso... ...ese dinero que hace falta... ...la seguridad social... ...para que... ...quiten el... ...el embargo... ...aunque creo que también... ...de alguna forma... ...anímicamente... ...no económicamente... ...pues algo... ...este aliento... ...este oxígeno... ...que te viene de otras aficiones... ...en otros puntos... ...pues... ...le... ...a la afición del Recreativo... ...en esta lucha... ...y también... ...al... ...a los... ...a los jugadores... ...que son ya... ...los que buscan... ...ese gol... ...que ponga... ...por delante al Recreativo... ...en el nuevo colombino... ...el Recreativo que solamente... ...ha conseguido... ...una victoria... ...fue... ...ante el UCAM Murcia... ...uno de los equipos... ...que está en la zona... ...en la zona de arriba... ...de aquella manera... ...como tú decías... ...y Núñez... ...fue el... ...el autor del... ...del gol... ...ya lo decimos... ...el único jugador... ...que ha metido aquí... ...en el... ...en el estadio colombino... ...esta temporada... ...y llevan 12 partidos... ...no está hoy tampoco... ...fue expulsado en el partido... ...entre Granada... ...es un hombre que... ...en las últimas jornadas... ...le estaba dando mucho al equipo... ...no solamente a nivel de goles... ...sino también a nivel de empuje... ...de llegada por banda... ...de sacrificio... ...es una baja importante... ...pero por ejemplo... ...no podemos decir hoy... ...que el Ricle esté... ...sin... ...sin llegar a portería... ...por el hecho de que no esté Núñez... ...no... ...por ejemplo... ...creo que... ...Núñez solo tampoco puede hacer milagros... ...de manera sostenida... ...bueno pues ahora... ...el Algeciras... ...me corto a Fran... ...porque... ...parecía que había peligro... ...aunque... ...que se ha hecho... ...un lío... ...solamente con la presencia de... ...de Carlos Delgado... ...el jugador del Algeciras... ...no ha sabido salir... ...y... ...el balón ya lo tiene... ...Rubén Gómez... ...el portero del... ...del... ...que lo va a poner en largo... ...y va a saltar... ...pues Arturo... ...que llega a todos esos... ...esos balones... ...aunque... ...no ha tenido continuidad... ...de cabeza la toca Edu Moya... ...que buscaba... ...a Zambrano... ...y la tiene... ...el... ...Algeciras... ...es Iván el que... ...conduce... ...el balón... ...para Luque... ...que busca la línea de... ...de banda... ...se va muy fácil... ...de Marin... ...va a llegar... ...al fondo... ...lo pone atrás... ...y sigue el peligro... ...para la Algeciras... ...finalmente... ...Rubén Galvez... ...que consigue... ...que consigue atajar... ...ese balón... ...y qué peligro... ...de qué forma... ...tan fácil... ...se ha ido de... ...de Marin... ...no ha calculado... ...no le ha cerrado... ...por fuera... ...al... ...al atacante... ...que era... ...Luque... ...le ha ganado la partida... ...y además... ...bueno... ...es que no ha sido capaz... ...ni de... ...ni de tapar un poco... ...el centro... ...o hacerle falta... ...cuando ve que... ...que se te va de esa forma... ...que llega a línea de fondo... ...cuando el balón ha llegado a Luque... ...la situación no era de peligro... ...ha sido de peligro... ...una vez que ha rebasado a Mario Marín... ...que además ha llegado muy... ...muy forzado... ...no sé... ...no ha calculado bien... ...pues... ...podríamos decir... ...que es una jugada de peligro... ...para cada equipo... ...claras... ...minuto... ...cuarenta... ...ya rebasado... ...de la primera... ...parte... ...más clara... ...que la nuestra... ...la nuestra ha sido... ...más mérito de Arturo... ...que ha conseguido un buen remate... ...yo me la como... ...ha sido un buen remate... ...ha conseguido... ...en unas circunstancias... ...complicadas... ...una situación difícil... ...pero estará muy clara... ...pues 0-0... ...en el nuevo colombino... ...cuando vuelve a perder ese... ...ese balón... ...el recreativo devuelve a Edu Moya... ...y lo va a poner... ...Alvar Herrero... ...va a realizar el... ...el saque... ...buscando a Iván... ...que la tocaba de cabeza... ...unque la recupera Keita... ...y Edu Moya de nuevo... ...la retrasa para Rubén Gálvez... ...Rubén Gálvez... ...que se la da ahora... ...a su compañero... ...a Jesús Vázquez... ...vuelta a empezar... ...y de nuevo la presión... ...muy alta... ...la presión por parte de Javi Medina... ...de Iván... ...y de Luque... ...y tiene que volver a dar... ...ese pelotazo... ...y recupera el balón de nuevo... ...el Algeciras... ...esto es de las cosas... ...que van a tener que hablar... ...Alejandro Ceballos... ...en el vestuario... ...y va a tener que... ...recomponer... ...al equipo... ...sí... ...tiene que hablar a bastantes cosas... ...porque... ...hay muchas que no están funcionando... ...¿no?... ...el primero... ...hay desajuste en la defensa... ...sobre todo por banda... ...yo creo que... ...estamos fallando... ...por el exterior... ...a la hora de defender... ...las acometidas de él... ...sobre todo las de Luque... ...por la banda izquierda... ...pero fíjate... ...por la derecha... ...Javi Medina... ...el que tiene... ...el balón... ...le llega... ...a su compañero... ...y gol... ...gol... ...gol... ...gol de Melchor... ...Javi Medina... ...ponía ese balón... ...al punto de penalti... ...nadie seguía a Melchor... ...y el centrocampista... ...es el que pone el 0-1... ...en el marcador... ...nadie acompañaba... ...nadie acompañaba a Melchor... ...Javi Medina... ...escorado ponía... ...ese pase de la muerte... ...que supone el 0-1... ...en el colombino... ...le sale perfecto... ...el plan a la Algeciras... ...cuando llegamos al minuto... ...cuarenta y dos... ...y tenemos una... ...una estampa parecida... ...a la que pudimos ver hace... ...hace quince días... ...el último partido... ...frente... ...frente al Cartagena... ...aquí en el... ...en el nuevo colombino... ...pues sí... ...lo cierto es que... ...se veía un poco venir en esa jugada... ...que había superioridad de la Algeciras... ...ha llegado bien... ...Javi Medina... ...por banda derecha... ...se ha descolgado a ese sitio... ...ha metido buen pase... ...ha tenido un poco de suerte de la Algeciras... ...porque... ...el pase era para un jugador... ...que iba por delante... ...no sé si era Iván... ...que la ha tocado un poquito hacia atrás... ...pero... ...casi por tocarla... ...no ha sido ni siquiera... ...la intención de dejársela al compañero... ...y le ha quedado muy muy franca... ...a Melchor... ...que ha... ...ha rematado a placer... ...¿no?... ...con el interior abajo... ...al palo... ...muy muy fácil... ...pues ahora se le pone el partido... ...como gustaba... ...al Algeciras... ...cuando... ...es... ...de nuevo Iván... ...el que va a encarar... ...al portero... ...finalmente... ...se la quita Edu Moya... ...no pita falta... ...el árbitro... ...y es el recreativo... ...el que... ...tiene... ...de nuevo el... ...el esférico... ...era... ...Ernesto... ...que ahora se ha puesto aquí... ...en la banda derecha... ...Ernesto Cornejo... ...ha habido... ...cambio de... ...de banda... ...y Zambrano... ...que busca ese... ...ese balón arriba... ...aunque ahora hay que tener... ...la cabeza fría... ...porque ya vemos que este... ...este gol lo han notado... ...mucho los jugadores... ...del... ...del recreativo... ...y puede ser... ...puede ser... ...puede ser la segunda... ...de Edu Moya... ...por esa mano... ...y se va a la calle... ...se va a la calle... ...Edu Moya... ...por esa mano... ...una mano muy tonta... ...eh... ...teniendo una... ...así es como... ...en cuestión de dos minutos... ...un partido se va... ...y no... ...no te explicas muy bien... ...por qué... ...una jugada aislada... ...se encaja un gol... ...en esta otra jugada aislada... ...segunda amarilla... ...para Edu Moya... ...me parece que rigurosa... ...tan rigurosa como fue la primera... ...me da la sensación... ...de que hoy se... ...marcha del campo un futbolista... ...que no ha hecho méritos... ...para ser expulsado... ...en ningún caso... ...bueno a mí esta me parece... ...más clara... ...Franc... ...en la mano... ...ha ido buscando el balón... ...yo no lo tengo tan claro... ...yo creo que ha habido un despeje... ...o un... ...remate ahí... ...del rival... ...le da en la mano... ...pero yo no sé hasta qué punto... ...había intención... ...no sé hasta qué punto... ...había intención... ...puede ser discutible... ...es cierto... ...aunque a mí me parece... ...quizás la segunda... ...más clara que la... ...que la primera... ...la primera... ...me parece que no era amarilla... ...en ningún caso... ...y se le ha complicado muchísimo... ...la cosa al recreativo de Huelva... ...que pierde 0-1... ...en el nuevo colombino... ...cuando... ...ya hemos llegado al minuto 45... ...de la primera parte... ...y además lo hace con 10 jugadores... ...tras la expulsión... ...de Edu Moya... ...por doble amarilla... ...estaba haciendo un buen partido... ...lo comentábamos... ...que estaba supliendo bien... ...las bajas en el centro de la... ...de la defensa... ...la de Diego Jiménez... ...y que... ...ahora se le complica muchísimo... ...la situación es... ...Zambrano... ...Alejandro... ...el que se pone ahora... ...a cubrir... ...ese puesto... ...en el centro de la defensa... ...junto a Jesús... ...tira el que tiene de nuevo... ...el balón... ...es Manzano... ...Manzano para Melchor... ...Melchor que levanta la cabeza... ...y se la da ahora... ...a su compañero... ...Víctor González... ...Víctor González... ...que busca... ...a Javi Medina... ...el autor del pase de gol... ...que ahora han pitado fuera de... ...de juego... ...y se acara el recreativo de Huelva... ...que ya busca... ...prácticamente... ...que llegue ese pitido... ...Virgencita que me quede como estoy... ...creo que es lo que piensa ahora mismo... ...el recreativo de Huelva... ...porque está con un jugador menos... ...la confianza ahora mismo no es... ...muy grande... ...encima ha sido castigado... ...en esa zona en la que no va... ...para nada... ...sobrado... ...que es la de central... ...ahora tiene que buscar... ...durante 45 minutos... ...el empate... ...con un jugador menos... ...con el degaste que se supone... ...con la dificultad que está teniendo... ...incluso con once... ...en fin... ...vamos a ver qué tal... ...bueno pues aquí tenemos una oportunidad de... ...de oro... ...lo que ha sacado ahí Ernesto... ...y va a ser Manu Molina el que ponga... ...el balón en juego de córner... ...vamos a ver... ...y han salido jugadores a calentar... ...eh... ...aunque finalmente... ...el... ...es José Miguel que saca de puño... ...aunque... ...se acabó... ...el árbitro pita el final de la primera parte... ...que complicado se le pone para el recreativo... ...que juega con uno menos... ...que también está por debajo en el... ...en el marcador... ...y que va a tener que... ...cambiar muchas cosas... ...Alejandro Ceballos... ...el técnico sevillano... ...del recreativo... ...eh... ...en este tiempo de descanso... ...te apunto a una cosa que me ha llamado la atención... ...Rafa... ...han expulsado a un central... ...en el recreativo de Huelva... ...pero los que han salido a calentar rápidamente... ...han sido Antonio Domínguez y Miguelito... ...ni siquiera ha sacado a Álvaro Moreno... ...no sé... ...por dónde pasan las intenciones... ...que es defensa puro... ...claro en el banquillo... ...no sé por dónde pasan las intenciones de Alejandro Ceballos... ...no sé cómo va a recomponer al equipo... ...pero me da la sensación de que no va a dar entrada a un central... ...que lo que quiere es... ...buscar el empate y con eso... ...para eso tiene que mover el equipo... ...no sé si se va a quedar a lo mejor... ...eh... ...Zambrano junto con Jesús Vázquez... ...no tengo ni idea... ...pero por el momento Álvaro Moreno no ha salido... ...y de hecho... ...ahora se va a quedar un poco fuera... ...pero la primera reacción ha sido sacar a calentar a Miguelito... ...y Antonio Domínguez... ...pues conoceremos esas intenciones de Alejandro Ceballos... ...que puede que juegue con defensa de tres... ...debido también a que el recreativo está con el marcador... ...o abajo... ...eso lo veremos... ...cuando salgan los jugadores al terreno de juego... ...nosotros nos vamos a despedir... ...unos anuncios enseguida... ...volvemos... ...hasta el Estadio Nuevo Colombino... ...donde recreativo de vuelo de Algeciras se mide... ...y gana en estos momentos el equipo Gaditano... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y Ernesto, los jugadores que se han ido, cuando lo intentaba, lo intentaba Baldo, aunque el balón se ha ido por encima de la portería, aunque ha salido el recreativo con ganas, con más intención, la que debe tener, buscando la portería de Josemi, ya que el marcador está en contra para el conjunto nubense, cuando es ahora Melchor, el autor del gol que buscaba ese centro, aunque sin problemas, para el portero Rubén Gálvez, que pone el balón ya rápidamente, buscando a Arturo, que sea ayuda de esa corpulencia para irse del primero, y no pita nada al árbitro, no pita nada al árbitro, ha dicho que ha sido un choque con el central de la Algeciras, con Samu, y que sigan, es lo que ha dicho el técnico, el árbitro extremeño Fernández Fernández, que es el colegiado que está dirigiendo el encuentro entre onubenses y gaditano. Y hablábamos de ese doble cambio por parte del recreativo de Huelva, en las filas del recreativo, y también ha habido un cambio, se ha ido Álvaro Herrero, el lateral izquierdo del Algeciras, y ha entrado Suso. Pues sí, comentábamos al final de la primera parte que veíamos indicios, que indicaban que podía haber un cambio, sobre todo ofensivo, dentro del equipo no se ha dado demasiado tiempo para reaccionar a Alejandro Ceballos, ha introducido dos cambios, Miguelito, Antonio Domínguez, dos hombres de un corte muy ofensivo, también creativo, sobre todo el de Miguelito, que va a actuar por dentro, va a intentar ayudar un poco a Keita a ver si por fin el recreativo es capaz de enlazar algo más el juego y buscar un poquito más de superioridad en esa zona. Y sobre todo, pues, hombre, creo que las sustituciones son lógicas, porque tanto Manu Molina como Ernesto Cornejo no estaban en una buena situación. Bueno, pues Antonio Domínguez, que ha salido al lateral y ahí va a sufrir bastante cuando la tiene el Algeciras en el área, y Antonio Domínguez que hace ahí la cobertura, le roba el balón, ha sido un cambio, un cambio porque Antonio Domínguez coge el lateral izquierdo, que antes lo tenía Carlos Delgado, y Carlos Delgado pasa al centro de la defensa, junto a Jesús Vázquez, que era la pareja de Edu Moya que ha sido el jugador expulsado. Lo que pasa es que habrá que ver realmente, ¿no?, porque creo que el lateral no va a ser. Yo creo que el recreativo de Huelva cuando… Bueno, va a tener recorrido. Sí, lo que quiero decir es que evidentemente si de pronto empieza a organizar el juego en Algeciras, el recreativo se echará atrás y pondrá una defensa de cuatro, pero el resto del partido cuando tenga el balón habrá defensa de tres. O al menos eso es lo que me ha dado la impresión ahora de inicio. Y es que no puede hacer otra cosa, aunque vemos ahí en ese lateral izquierdo, más adelantado Miguelito y Antonio Domínguez, pues en la posición de lateral zurdo, veremos si estos cambios ayudan al recreativo. Y falta Pita, esa falta, falta en la lucha de Arturo con el central. La verdad que el partido se le ha puesto muy mal, muy mal, muy mal. Muy difícil al recreativo y muy bien al Algeciras. Quedan 45 minutos que pueden ser muy largos o muy cortos. Y me explico, si el recreativo es capaz de tomarle el pulso al partido, ganarle un poco la partida ahora, sobre todo en la tendencia, cuidado. Bueno, la tiene Keita, aunque buscaba vibrar a su par, no lo consigue, pero consigue ese córner muy importante para que empiece a meterse en el partido. Y va a ser Antonio Domínguez el que ponga ese balón en juego. Ese balón a la olla, al centro del área. Se le quedaba corto, aunque le vuelve el balón. Va a centrar de nuevo. Ahora sí que ha sido un buen centro, pero lo despeja la defensa del Algeciras. Por ahí sí que pueden llegar más jugadas de ataque en esa banda con esos cambios tanto de Miguelito como de Antonio Domínguez. Antonio Domínguez es un hombre que en los últimos partidos había bajado mucho su rendimiento, que quizá a nivel físico no estaba bien. Tampoco tiene una punta de velocidad extraordinaria, hay que decirlo todo. Pero tiene muchísima calidad en la pierna izquierda y se tiene que notar. Se tiene que notar bastante. Por ejemplo, ese centro creo que no hemos visto uno igual en toda la primera parte. Es decir, si Alejandro Ceballos es capaz de sacar de Antonio, por ejemplo, las cosas buenas que vimos en la recta final de la temporada pasada, es un hombre que tiene que darle muchísimo al recre. Pero bueno, vamos a ver. Yo creo que es lo que decía antes, se pueden hacer estos minutos muy largos o muy cortos dependiendo de lo que haga el recre. Porque podemos quedarnos con la mía de los labios o podemos conseguir el segundo de Algeciras y decir, bueno, pues vamos a dejar que pase el tiempo. Bueno, pues pones ese balón al área de nuevo el recreativo. Era Antonio Domínguez, que es el encargado de sacar los cornes, la falta tanto desde la diestra como desde la banda izquierda. Qué balón de tacón, muy bueno para el recreativo. Buscaba ese centro y el balón de Marin se va a córner de nuevo a Antonio Domínguez. Ahora sí que aprieta un poco más el recreativo, se está acercando un poco más y va a poner ese balón de nuevo en juego el punto hambriñeño. De nuevo un buen centro para Arturo, que no la peina muy poco. Y fuera de juego, fuera de juego, fuera de juego. Se había quedado el brasileño, aunque estamos viendo por lo menos intención por parte del recreativo de llegar. Dos jugadas a balón parado, votadas por Antonio Domínguez, han traído más peligro que todas las que ha votado Manu Molina en la primera parte. Y repito, ojalá Manu Molina recopre el buen estado de forma que se le presupone, porque es un muy buen lanzador a balón parado. Es un hombre que además le da continuidad al juego, pero no está bien. Y me da la sensación de que no va a conseguir estar bien a base de jugar 90 minutos cada partido. Quizá un parón le podría ayudar más y además dar la entrada a algunos jugadores que están teniendo últimamente menos participaciones y que también han hecho méritos, como son Miguelito, como son Antonio Domínguez. Vamos a ver, porque estoy viendo a Antonio Domínguez bastante enchufado, al menos a balón parado. Tenemos un buen rematador como es Arturo, que está creando problemas, también carga con los delgados. Y a ver si por ahí el recre consigue engancharse un poquito al partido. Pues de nuevo a la carga, Antonio Domínguez. Se queda ese balón en Miguelito que buscaba la rosca, pero sale desviado. Se le está viendo ahora el recreativo con gana, los mejores minutos del conjunto onubense. No tenemos que olvidar que la Algeciras es un equipo que viene de pasar a puro. Es un equipo con dificultades. Si se le asedia, si se le ataca, si se le pone en problema, va a empezar a cometer errores. Eso seguro. El Algeciras, que es el que juega. Le fue el balón por saque de banda con ese cabezazo en Miguelito. Y será Maike el que ponga de nuevo saque de banda. El balón recupera, recupera el recreativo que de Huelva era Baldo. Aunque ahora se hace un lío, aunque recupera de nuevo el canterano. Muchas ganas, mucha voluntad. Y eso es fundamental. Metía ese centro que ahora sí que despeja. El defensa Samu. Y ahora que se han barullado un poco el partido en el centro del campo. Aunque es el recreativo el que se hace finalmente con el balón. Keita, que ya controla y se la da a Miguelito. Miguelito para Baldo, que busca irse de su par. Muy bien, muy bien el equipo ahora. Y que afloran los aplausos, porque es de los mejores cintos, los mejores minutos que estamos viendo al recreativo. Te voy a decir una cosa. Muchas veces ocurre esto, ¿no? Cuando un equipo ya se ve obligado a tirar de... Viene el córner. Pues Antonio Domínguez que la pone de nuevo en el centro del área. Aunque finalmente el balón se ve rechazado para Keita. Y la juega ya Miguelito. Uno de los cambios con Antonio Domínguez. Han hecho al recreativo cambiar bastante. Bastante. En apariencias, en juego, en intenciones y en llegada a la meta de Josemi, que es el que tiene ahora mismo el balón. Rafa, está obligado a ir a la desesperada al recre. Y si te fijas, ahora mismo tiene muchísima calidad sobre el campo. Aparte de Arturo, que es un hombre gol, por decirlo de alguna forma, al menos es lo que se presupone. Tiene a Baldo, tiene a Antonio Domínguez, tiene a Miguelito, tiene a Keita. Tiene ahí una línea de jugadores con muchísima capacidad en el desborde a la hora de pasar, de driblar, de llegar a portería. Y además se están soltando. Y a partir de ahí, pues esa desventaja de ser uno menos, a partir del desborde, es el punto en el que se puede equilibrar. Y quizá por ahí tenga alguna opción en el recreativo de Huelva. Lo que está claro es que este derroche físico que está intentando en la presión, en la recuperación, en el desborde, necesita que encuentre una recompensa pronto. Porque si no, el desgaste físico va a hacer menos. Bueno, hemos visto, Fran, más intenciones, más llegadas, más peligros en 10 minutos que llevamos esta segunda parte que en todos los 45 de la primera parte. Sí, también tiene que ver con que seguramente las indicaciones de Alejandro Ceballos hayan sido las de asediar al rival en los primeros 10 minutos para intentar encontrar el gol, al menos que no se sientan cómodos, que vean que el paso de los minutos no les favorece. Pero ya te digo que eso necesita encontrar una recompensa relativamente pronto, porque el cansancio empezará a hacer mella. Bueno, pues cambio en el Algeciras, el segundo, entra con el número 14, Willy. Y el que se ha ido ha sido Santi Luque. Ha sido el segundo cambio de Valdomero Hermoso Mere, el técnico del Algeciras, que ha hecho un muy buen planteamiento en la segunda parte del partido en el nuevo colombino. Y en esta segunda parte, con esa arrancada, con esa intensidad que le está imprimiendo el recreativo, le está costando mucho más a la Algeciras. Cuando ahora tiene córner, va a ser el recién ingresado al terreno de juego, Willy, el que vaya a poner el balón en el área. El que tenga el cuidado aquí. A sacar. Balón complicado, se queda ese balón muerto. Finalmente lo saca el recreativo de Huelva hasta en dos ocasiones. Era Jesús Vázquez el que ha sacado ese balón. Y ahora lo luchaba Baldo. Me gusta mucho Baldo, físicamente es un fútbol. Y consigue, consigue el saque de banda para el recreativo. Físicamente es un futbolista que tiene envergadura, que va bien al choque, no se lo llevan fácilmente, pero después tiene calidad, tiene desbordes, es descarado, es rápido. Creo que tiene ahí una buena madera por pulir el recreativo. Y Arturo ahora en el centro del campo, que bien se zafó de su marcador. Y ahora pierde ese balón Antonio Domínguez, aunque lo recupera muy rápidamente Alejandro Zambrano. Zambrano para Jesús Vázquez. Abre a la banda para Marin, que busca el centro. Rebotó en Willy y ya es el Algeciras el que tiene el balón. Ahora también vamos a ver mucho más huecos por parte del recreativo de Huelva. Sí, evidentemente va a haber más huecos, pero... En esta ocasión ha sido fuera de juego de Javi Medina, aunque decíamos que claro, habrá más huecos. Yo prefiero, sinceramente a mí me da igual perder por dos que por uno, que por tres. Es decir, el partido ahora mismo está perdido y la única manera... Y de nuevo Osvaldo el que mete ese centro, aunque a las manos de Osemi, acercándose mucho más el recreativo y sobre todo por esta banda izquierda. La de Baldo y también la de Antonio Domínguez en algún caso. Digo que el partido está perdido y la única manera de intentar hacer algo es arriesgando. Y claro, cuando uno riega, evidentemente es posible que encaje algún gol, pero es la única manera. Ahora mismo, haciendo las cosas como se estaban haciendo antes, el resultado iba a ser 1-0 seguro. Lo que está claro es que este 0-1 no le vale al recreativo. No nos vale este resultado en el nuevo colombino. Al que sí le vale mucho es al Algeciras, que puede encontrar petróleo. El conjunto gaditano que venía de dos derrotas en los últimos dos enfrentamientos. Aunque hay que decir que en su encuentro frente al Mérida, en la última salida, consiguió esa victoria. 0-2 y de nuevo ha perdido ahí el recreativo ese balón. Ahora sí lo recupera. Alejandro Zambrano. Y ya es Arturo que dan todos los balones, todos los despejes, todos los lanzamientos largos van al jugador brasileño. Y ahora Pita falta, Fernández, Fernández. Falta a Melchor, que está haciendo también un buen partido. El centrocampista, el jugador de banda del Algeciras, que tiene que sumar a los buenos minutos que está dando ese gol, que es el que manda en estos momentos en el marcador y el que pone en el electrónico. El 0-1 en el Estadio Nuevo Colombino cuando llegamos a dos tercios ya del tiempo cumplido. El minuto 60. Ha pasado rápido estos 15 minutos, ¿verdad? Pues sí, ha pasado bastante rápido. Este cuarto de hora que llevamos de la segunda parte. Y de nuevo la peina Arturo cuando la saca Maíquez. Y es Marín. Marín el que tiene el balón. Cuidado con estos desplazamientos. Para Carlos Delgado. Antonio Domínguez que busca a su compañero, a Baldo. Y era Samu el que sacaba ese balón por bandas. Era Antonio Domínguez el que saque para Baldo. Baldo que se la intenta dejar a Antonio Domínguez. Se cae el jugador de Punto Ambrié. Ya la tiene el Algeciras. Javi Medina es el que busca de nuevo ese contragolpe. Pero qué bien, qué bien Carlos Delgado. Que le quitaba ese balón. Se regresa mucho ahí, Antonio. Y Antonio Domínguez para Rubén Galvez. Ahora Pediar también más movimiento a la línea. Sí, claro. Es que a un rival que te supera el número. Necesitas mover el balón muy rápido. Si no es imposible. Y qué caño ahí que le ha hecho. ¿Qué le ha hecho ahí Mario Marín? Agüeli. Y Jesús Vázquez. Que mete ese lanzamiento buscando a Arturo. Muy bien Arturo ganando el balón ahí. Es que intenta meter el pase de la muerte para Arturo. Pero qué bien. El jugador Víctor González de la Algeciras para sacar con la puntera. Qué fortaleza de Arturo. Es que se la lleva toda. Jugando de espalda. Por arriba. Con la cabeza. Con el pecho. Buen delantero el brasileño. Para esa categoría. Sí, sí. Y conforme gane minutos. Va a ganar en forma física. Porque evidentemente está mejor. Pero el paso de los partidos. El que le da a un futbolista esa chispa y esa capacidad para imponerse. Decíamos antes falta acierto. Pero muchas veces el acierto depende de cómo tengas las piernas. No es lo mismo conseguir tener una ocasión de gol los primeros 15 minutos cuando está fresco. Un control, un pase, el tacto con el balón. No es lo mismo que cuando tienes las piernas ya cargadas de un esfuerzo. Y evidentemente cuando un jugador está bien. Tiene mucha más capacidad para definir, para hacerlo todo. Arturo está en ese camino. Si enlaza tres o cuatro partidos con 60, 80 minutos. 90. Evidentemente creo que tiene que ir a más. Pues balón para el recreativo de Huelva que va a sacar de banda. Mario Marin. El lateral derecho hoy del recreativo que se la pone a Miguelito. Huelva que consigue mantener la posesión. Buscaba Marin devolvérsela con una pared. Sin embargo, cortaba el Algeciras. Y ahora es Antonio Domínguez el que sale de su gole. Marcador. Muy buen disparo tiene Antonio Domínguez de media distancia. Y la mala fortuna que ha tocado en Arturo, en su compañero. Le hemos visto ya más de una vez conseguir algún gol de media distancia. Le pega muy, muy bien el de Punta Hombría. Lástima que se ha chocado precisamente con Arturo ese lanzamiento. Pero tiene que intentarlo más. Tiene que intentarlo mucho más. Y falta, falta ahora para el recreativo en el centro del campo. Falta Alejandro Zambrano. Y Gerardo Vigorances está viendo el partido que te está pareciendo esta segunda parte, este inicio donde el recreativo parecía que estaba llegando con más claridad. Ahora se ha parado un poco. Sí, efectivamente, como tú me dices, con estos cambios de Antonio Domínguez y Miguelito, pues por lo menos Reque con la falta y un poquito más de sensibilidad. Se acercaba más conocido a la medita de la Algecina, de Josemi. Ahora poco a poco parece que está el juego más calmado. Pero bueno, el recreativo tiene que seguir intentándolo, coge como sea, en busca de ese empate. Y evidentemente, pues como está haciendo, pues adelantar línea. Ya con el marcador en contra, con un hombre menos, particularmente es preferible arriesgar y que te hagan el segundo a no aguantar este 0-1. Hay que seguir intentándolo, bien sea balón parado o bien jugadas enlazadas, que ha hecho el recreativo un par de ya muy buena en la segunda parte. Pues sí, porque como decíamos, este marcador no le vale al recreativo de Huelva, que pierde en el estadio colombino por 0-1 con ese gol que hacía en la primera parte Melchor, cuando prácticamente ya agonizaban los primeros 45 minutos. Fue en el minuto 43 cuando ponía por delante a su equipo. Y juega ya el recreativo para Marin, Marin para Alejandro Zambrano, que gana metros. Se la da a su compañero Antonio Domínguez, que mete ese centro buscando a Arturo, que decíamos que las ganaba casi todas, que todos los balones por arriba los llegaba a tocar. Pero también es cierto, no sé si quizás Fran se está abusando un poco de ese lanzamiento buscando a Arturo por parte del recreativo. No lo creo, no lo creo porque estamos consiguiendo resultados, Rafa. En el momento en que tú estás haciendo algo que te sirve, mientras lo repitas 50 veces y 50 veces te dé resultados, pues tendrás que buscarlo a una 51, al recreativo también se lo hace. Al recreativo le han buscado las cosquillas más de una vez de la misma manera, y hemos visto que funcionaba y hemos dicho, pero cómo puede ser que se lo han hecho tres veces y aún así cuela una cuarta. Bueno, pues ahí tenía 51, ahí no hay que seguir buscando a Arturo. Pero bueno, normalmente está haciendo un buen partido, es cierto, pero claro, está también bien marcado, ¿no? Evidentemente, está prendiendo muchísima atención. Víctor González, muy atentos al delantero del recreativo, que era la primera vez que juega como titular. Había salido siempre desde el banquillo. Y hoy era su debut como titular en el once del recreativo. Recupera el conjunto nubense, Keita para Jesús Vázquez. Jesús Vázquez abre a la derecha para Marín y Marín devuelve a Jesús Vázquez. El de Santa Olalla pone ese balón largo y lo pierde el recreativo. Y ahora es en el centro del campo el que maneja el conjunto visitante. Manzano, que la juega para Güell. No tienen ellos prisa, ninguna prisa. Víctor González. Iván, Iván que busca Melchor, Melchor para Maike, Maike para Samos. Ahora una posesión muy larga por parte del Algeciras, esperando que pasen los minutos. Y también porque sabe que el recreativo necesita dosificar esfuerzos. No puede estar 45 minutos presionando a campo entero. Hay que recordar que está con un jugador menos, claro. No puede estar 45 minutos presionando a campo entero. El recreativo imagino que tendrá planeado ir a oleadas. Ahora sí que la recupera el recreativo en tres cuartos. La tiene Arturo, el delantero del recreativo intenta irse de su par. Era Víctor Fernández, Víctor González. Y se ha quedado sin ángulo. Y ahí va Antonio Domínguez en el córner. Que buscará de nuevo. Jugada ensayada marca el jugador del recreativo. Y el balón se le va a largo. El balón se le va para Javi Medina y puede formar el contragolpe. Ahora sí que para un poquito el Algeciras. Y recupera el recreativo. Buena recuperación porque se había partido el equipo. Después de ese córner se había partido totalmente. Y a la juega de nuevo Keita y Baldo casi que se estorban ahí. Decía antes Rafa que el recreativo no puede estar 45 minutos presionando. Intentando recuperar el balón a campo entero. Imagino que el plan será ir a la oleada. Ahora está un poquito más atrás esperando. También recuperando fuerza. Imagino que en unos 5 minutos quizás volverá a intentar. Bueno, lanzamiento ese centro de Keita. Y Arturo que intentaba llegar a ese galón. Pero finalmente era el portero Josemi. Y me imagino que en unos 5 minutos quizás cuando recupere un poco de fuelle. Volverá a intentar apretar otra vez arriba. Pero no puede darle demasiado descanso al rival. Y sobre todo cuando recupera. Lo hemos visto antes ahí en la ocasión en la que Arturo se ha quedado sin ángulo. Recuperar y salir rápido. Eso es innegociable ahora mismo para el recreo. Pues 20 minutos es lo que le queda al partido. Y es el recreativo el que la toca en defensa. Ahí sí que se muestra relativamente cómodo el conjunto de Alejandro Ceballos. Donde los problemas comienzan en tres cuartos. Bueno, pues el recreativo que la tiene en esa posición que decíamos. Lo intentaba Miguelito muy bien. Y es Antonio Domínguez para Keita. Keita para Miguelito. Miguelito que buscaba de nuevo esa pared. Con Keita quizás debía de haber lanzado. Tenía buena posición. Y fuera de juego para Javi Medina. No está teniendo problemas el recreativo en lo que es en defensa. Sale Rubén Mesa y se retira Baldo. Y el tercer y último cambio para el recreativo. Entra Rubén Mesa. Que jugó su último encuentro frente a Lucas Murcia. Aquí en el colombino. Reparición de Rubén después de esa lesión que ha tenido bastante tiempo apartado del equipo. Quizás no es el partido más propicio para un futbolista que viene a falta de ritmo y demás. Va a tener que hacer mucho esfuerzo por el hecho de que su equipo está con 10. Pero bueno, también se ven las intenciones del recreativo. Va a intentar jugárselo todo a balones arriba teniendo a Rubén y Arturo. Y a ver, primera intervención. Ahí le llega el primero. Que despeja la Algeciras. De cabeza Alejandro Zambrano. Y la juega el Algeciras en defensa ante la presión del recién salido Rubén Mesa. Que sale con ganas, con fuerza. Y que es lo que hay que dejar todo en estos 20 minutos que restan para llegar a la conclusión del partido. La juega ahora en la Algeciras a través de Willy. Willy para Maike. Maike que casi pierde ese balón ante la presión de Miguelito y Rubén Mesa. Y ahora el balón que está en los cielos del nuevo colombino. Ya sobre el césped. Qué balón ha metido tan bueno para el jugador de Algeciras. Le puede poner el segundo. Y qué intervención ha hecho Rubén Galvez. Rubén Galvez. Qué buena la intervención. No le damos el valor justo a las intervenciones de Rubén muchas veces porque los resultados no están acompañando. Pero en cada partido prácticamente está teniendo una o dos intervenciones de salvar goles claros. Y lo digo totalmente convencido. Si el recreativo estuviera sacando mejores resultados seguramente le daríamos más valor a las paradas que está haciendo Rubén prácticamente cada semana. Bueno pues ahí ha salvado al recreativo de una derrota segura. Son ya 73 minutos de partido y hubiera significado el 0-2. Y viendo lo que estamos pudiendo ver sobre el terreno de juego se le hubiera puesto el partido prácticamente imposible. Buena parada de Rubén Galvez ante Adri Gallardo. Que posibilita y deja el recreativo aún en el partido. Falta a favor del recreativo de Huelva. Que ya la saca Jesús Vázquez. Aunque es mal sacada. Sin embargo es Miguelito el que toca ese rechace para Rubén Mesa. Y saque de banda para el Algeciras. Es lo que marca el Linier. Parecía que le había podido tocar ahí Melchor. Pero sin embargo el árbitro decreta que ha sido Rubén Mesa. El último en tocar el balón. Maike ya la pone en juego. Y la persigue Arturo. Que fuerza a Samu. A sacar ese balón por saque de banda. Antonio Domínguez. Que ya se la da a Miguelito. De nuevo va a meter el centro. Que consigue interceptar Melchor. Pero consigue el saque de córner. En alguna de estas jugadas. Tiene que buscar el recreativo. El empate. El balón parado. Mal saque de córner. Y vuelta a empezar Antonio Domínguez. Para Miguelito. Miguelito que no hace un buen control. Ahora es Jesús Vázquez. Jesús Vázquez para Alejandro Zambrano. Ante la presión de tres jugadores que la va a perder. Recupera Jesús Vázquez. Y balón que la tiene el recreativo de Huelva. La tocaba Rubén Mesa de cabeza. A centro de Antonio Domínguez. Aunque muy fácil para el portero. Para el canserbero. De la Algeciras. Osemi. Que deja que pase algunos segundos. Y que ya pone el balón en juego. Está peleando la Rubén Mesa. Vamos a ver. Es un jugador que no está así. Y se entrega muchísimo. Pero que sabemos que no está al 100% físicamente. Y este partido quizás es uno de los que más le pueden exigir a un futbolista. Por los juegos que deja su equipo. También por la urgencia del resultado. La necesidad de llegar arriba. La de veces que le van a mandar balones. Como le han estado mandando a Arturo. Muy bien ahora. De nuevo muy bien Arturo de cabeza. Para Keita. Se le va largo. El control malo. En la conducción se le ha echado demasiado larga. Y es el Algeciras el que saca. El que pega ese pelotazo. Y falta. La falta de Jesús Vázquez a Adri Gallardo. Una falta que va a sacar Manzano. Se la deja a su compañero. Cristo Díaz. Y el Algeciras que no tiene ninguna prisa. No la debe tener con este marcador. El Algeciras se pondría por delante del recreativo. Teniendo aún... Cuando vaya tela la que ha tenido. Se la ha visto ahí. Mucha parsimonia la defensa del recreativo. Ese centro de Willy. De nuevo Melchor. Parecía una jugada muy similar a la del gol de la primera parte. Melchor en el punto de penalti. Aunque esta vez se ha ido alto. No lo ha tenido tan franco el repate como de esa vez. Trece minutos restan. Yo creo que... Lo mejor de todo. Lo mejor que se puede decir ahora mismo del partido. Es que el recreativo en cierto modo sigue vivo. Sigue estando en el partido. Con uno menos y con el marcador en contra. No hubiese sido descabellado que ya hubiera encajado el 0-2. Sigue a tiro de piedra de empatar el partido. Está teniendo medianamente presencia arriba. No está teniendo claridad. Pero sí es cierto que está llegando más o menos. Y en algún momento ha puesto en aprietos a la defensa de Algeciras. Y un gol es una jugada a balón parado. Es decir, sigue vivo. Quedan 13 minutos. Vamos a ver. Pues el duelo de necesitado. De punto en estos momentos se lo está apuntando el Algeciras con ese 0-1 desde la primera parte. Minuto 43. Ese gol de Melchor. Y hay que buscar ese empate. El recreativo tiene que buscar ese tanto que le permita puntuar, si quiera, en este encuentro. El balón lo tiene ahora mismo Rubén Mesa, que dispara. El disparo se va, golpea en un central de la Algeciras. Y el balón de nuevo para el recreativo. Es Marín, que busca meter ese balón para Arturo, aunque bien de espalda jugándola. Rechaza el Algeciras. Parece un fronto, una pared. Pero sí, está tocando rebate un poco atrás. No quiere consentir ese gol que está buscando el recre como sea. Pero también le está facilitando al recre la posibilidad de llegar arriba. Y está buscando esto, Fran. ¿Alguna contra? Sí, sí, por supuesto. Como esta de Adri Gallardo ahora. Va a tener la oportunidad de Rafa. Lo que quiero decir es que a un equipo con un jugador menos, si tú le das tantos metros para llegar arriba, le facilitas mucho el hacerte daño a base de balones directos. Porque le estás dando muchos metros que le va a costar recorrer si tú te echas un poquito adelante y marcas la presión más arriba. En Algeciras ahí me parece que se está equivocando y le está haciendo parte del trabajo al recre. Otra cosa es que después llegue una contra y consiga matar el partido. Pero ahora mismo echando esa cantidad de jugadores atrás le favorece mucho la llegada al decano. Pues sí, porque veíamos que se acaba Rubén Galvez y era siete jugadores metidos por detrás del círculo central. Metido en el campo del Algeciras. El balón la tenía el portero del recreativo. Ya es Mike, que es el que busca organizar a su equipo, aunque pierde ese balón. Cristo Díaz. Ahora Melchor el que la toca de cabeza. Y Antonio Domínguez, el que levanta la cabeza, va a meter ese balón en el área, aunque despeja el conjunto. Muy mal ahí Mario. Hay que tener también un poco más de pausa. No se puede perder el tiempo, hay que llegar rápido arriba, pero en fin, hay que saber qué se quiere hacer también. Empieza a llegar también esos nervios, esa frustración. Por parte del recreativo es pasar los minutos. No veo a Algeciras cómodo, fíjate, pérdidas absurdas un poco. Los despejes a veces no son buenos y se quedan balones un poquito muertos en la frontal. Son cosas que un equipo en la circunstancia de las Algeciras con uno más ganando no debería conceder. Y eso también son frutos de los nervios, ¿no? Qué bien Arturo, que se la dejaba de cabeza y Keita a las manos de Josemi. Un balón para el cancerbero. Algunas más va a haber. Y han sido balones para Arturo, que la verdad que de espalda está dando... No, hoy hay que ponerle una buena nota a Arturo. Está dando toda una lección, pero sin embargo después no está llegando ese último pase o ese lanzamiento. Desde tres cuartos, que hiciera más fácil la llegada del delantero. Cuando la juega ya el Algeciras, Melchor, que buscaba a su compañero, Adri Gallardo. No hay fuera de juego. Falta, falta. Le va a enseñar la cartulina amarilla muy clara para Antonio Domínguez porque se iba a Adri Gallardo. Y este tipo de jugadas que enfrían el ritmo, que enfrían el partido, que no le vienen bien al recreativo. Y otro fútbol. Y es que ya estamos en el minuto 83 de partido. Y Willy, que va a ser el que lance, el que meta ese balón en el área del recreativo de Huelva, que necesita imperiosamente el empate como mínimo. Vamos a ver Willy, el número 14, jugada ensayada, levanta ese brazo derecho, mete el balón al área, sale Rubén Galvez que sin problema consigue atajar y ya pone el balón para que el recreativo, para que Alejandro Zambrano busque a Keita. Qué bien la transición, ese balón la tiene el jugador del recreativo, Rubén Galvez, que se hace un lío. Finalmente consiguen sacar Rubén Mesa. Perdón, he puesto al portero de delantero, Rubén Mesa, que tenía ese balón, se ha hecho un lío. Y que ha sido Samu el que ha sacado prácticamente del área chica ese balón. Y veíamos también a Valdomero Hermoso Mere, muy enfadado. Eso es lo que no quiere que su equipo haga en estos minutos. Que le dé esa posibilidad al recreativo de organizar esa contra cuando está ganando. Y además juega con uno más desde el 43 de la primera parte. La lucha ahí el Algeciras y va a llegar jugadas como esta. Va a tener muchas jugadas el Algeciras para poner el 2 a 0. Y de nuevo qué mano, qué mano, qué mano ha sacado Rubén Galvez, el portero. Qué buena mano, qué buena mano ha sacado a ese tiro de Adri Gallardo. Repito que Rubén Galvez cada partido, una o dos de estas prácticamente está haciendo siempre. Bueno, está permitiendo que el recreativo siga en el partido. Si en la otra portería el recreativo hubiera tenido más acierto, hubiera conseguido más puntos, creo que se valoraría mucho más lo que está haciendo este portero. Hablaríamos de puntos salvados. Pues gracias a Rubén Galvez aún tenemos ese marcador con posibilidad del recreativo de meterse. Se la lleva. Qué bien, qué bien lo ha hecho Rubén Mesa. Aunque parece que se le está terminando el campo. Se equivocó, se equivocó totalmente. Y pierde ese balón. Michael debería haberlo dado rápidamente. Ese balón tenía que cruzarse el Arturo en el desmarque, sí o sí. No sé si ha habido un momento en el que no ha encontrado el hueco para pasar el balón, pero no le puede. Físicamente también, lo que decíamos, muchos partidos no la ayudaba. Aún estando el tiempo. Y de nuevo se va a poner delante de Rubén Galvez. Y otra parada, y otra parada. Qué exhibición, el mejor del partido. El mejor del partido. Y otra vez, Adri Gallardo que falla ese uno contra uno. Va a soñar esta noche con Rubén Galvez, el delantero del Algeciras. Vuelvo a repetir que si los resultados fueran otros, ni no fuera que a pesar de esas paradas el recreativo pierde partido, estaríamos hablando que Rubén es uno de los pilares de este equipo sin liguar a dudas. Y Rubén Mesa se ha equivocado entre otras cosas porque... Otra. Y otra. Esta vez sí que... Se ha equivocado porque es un jugador que no es rápido. Rubén Mesa ni siquiera es un jugador rápido cuando está al 100% de su forma. Ha retado en velocidad a un lateral que es más rápido que él y evidentemente no se iba a ir de ninguna manera porque evidentemente estamos hablando de un futbolista que sabe cómo taparle el hueco. Tenía que haberla dado a Arturo cuando mete ese balón a Antonio Domínguez. La lucha ahí Arturo con mucha fuerza finalmente se le va al balón. Pero está dándolo todo el delantero del recreativo que ya me gustaría a mí haberlo visto con alguna de las ocasiones que ha tenido el delantero del Algeciras. Yo creo que está llegando a otra cosa, pero también hay que tener esas ocasiones. Hay que propiciar que el partido te las dé y evidentemente la situación estaba para que el Algeciras las tuviera porque el recreativo es el equipo que ha tenido que arriesgar y dejar esos espacios. Pues ahí sigue el recreativo buscando ese gol que le permita puntuar frente al Algeciras que antes de este partido estaba en la posición decimosexta, en la posición de play-off de permanencia. Cuando mete ese balón la tiene Rubén Mesa y de nuevo despeja la defensa del Algeciras que ya monta el contragolpe, de nuevo Adrián Gallardo y que viene Jesús Vázquez tirando ahí de veteranía, de experiencia. Pero mira cómo está el Algeciras, ya no arriesga tampoco lo más mínimo, es normal. Y la juega de nuevo Antonio Domínguez Aunque el balón para la Algeciras también le ha comunicado a su equipo que intenten no facilitar la llegada del recreativo. Yo he visto una indicación de no cometer faltas ahora. No quiere ninguna jugada de balón parado cerca del área, es normal. No tiene sentido esa falta, señalarla de esa forma, no sé que vaya a sacar una cartulina. Ahí había conseguido controlarla, el recreativo de vuelo podía sacar algo. Bueno, pues un minuto, un minuto que queda para llegar a lo reglamentario. 0-90, de nuevo Arturo tocando de cabeza, ese balón que no es de nadie y la va a luchar Gallardo con Jesús Vázquez, se hace finalmente el de Santa Olalla que retrasa para Rubén Gálvez que da el pelotazo y es Miguelito el que continúa ese pelotazo para Arturo. No hay nadie ahí a ese balón, claro. Desde lo que sé que es Arturo, que no hay nadie ahí al rechazo de la segunda jugada. Y Adrián Gallardo que le está ganando la partida siempre. Mesa, que no está teniendo acierto ni ante Rubén Gálvez ni tampoco frente al defensa, al central Jesús Vázquez. Que hemos llegado ya al minuto 90. Vamos a ver cuántos minutos de descuento se añaden en el nuevo colombino cuando mete ese balón peligroso, aunque no se la esperaba Rubén Mesa, le golpea del pecho. No se la esperaba, pero tiene que esperarla, Rafa. Es decir, si se buscan esas jugadas es buscando precisamente eso, el mal despeje, el balón que se cuela y tienes que estar atento. Es muy imposible si no de esa forma. Muy atento. Hay que estar a esas segundas jugadas que puedan a ver. Muy bien, Jesús. Ha intentado ahí Iván, no se sabe muy bien qué, tirándose al suelo, gritando. El árbitro le ha dicho que... Y Antonio Domínguez, que mete ese balón de nuevo ahí, de nuevo, como tú decías. Hay que esperarla, hay que estar ahí con la caña preparada. Mal control. Y de nuevo esa lucha entre Gallardo y Jesús Vázquez. Tiempo de descuento ya, Frank. A la desesperada. Tiene un poco este encuentro. Muy marcado por esa expulsión de Dumoya. Un minuto muy malo para el recre con ese gol en contra y esa expulsión. Creo que este partido con 11... Bueno, pues va a tener en la tercera entre Jesús Galvez, Elías, Adrián Gallardo y finalmente balón para el portero. Bueno, no va a tener tantas oportunidades este delantero como está teniendo aquí en el nuevo colombino. Ya han sido tres solo delante del portero y con este 0-1 debía de haber matado el partido para beneficio de la Algeciras. Sin embargo, no lo ha hecho. No lo ha hecho. Y el recreativo que sigue teniendo esas opciones, pero tú comentabas, un partido muy marcado por esa... Sí, yo creo que... Viendo lo que se ha visto, simplemente creo que con 11 a lo mejor hubiéramos hablado de otra cosa porque el gol... Bueno, eso es un pujón. Ahí ha habido falta. No pita nada Fernández, Fernández. Ahí ha habido falta. Le ha puesto las manos en la espalda. Pero bueno, evidentemente el recreativo no va a perder el partido por eso. Creo que... La expulsión ha marcado mucho más de lo que haya podido marcar ese gol. Ese gol es una circunstancia que se da en un partido, pero tienes por delante muchísimo tiempo. Y se puede arreglar. Lo que pasa es que al recreo le ha pesado mucho esa desventaja numérica. Ha tenido que dar mucho espacio. Y finaliza el partido. Terminó el encuentro en el nuevo colombino. Un partido marcado, como decía Fran, por ese minuto 43 con la expulsión de Edu Moya. Y ese gol de Melchor, del jugador del Algeciras. Y el recreativo que vuelve a perder un partido más que deja también la... la portería contraria a cero no ha conseguido... no ha conseguido... un partido más